hola bienvenido a mi segundo vídeo estamos acá para ver mis muñecos de plastilina bueno puse esto porque una carpeta y cosas para así porque estoy en la cama bueno los voy a ir mostrando una a uno con el monstruo que hice de la saga de gotila y vamos pero el primero que él fue el primero que hizo fuego auxilia auxilia fue el primero que hice fue cox y la del primero que hice esta media chueco porque se me va rompiendo un poco como yo siempre pongo en esa bolsa bueno a gotila tiene un accesorio que se lo vamos a poner entre mis piernas eso va acá acá tengo que ponerlo por los lados ahí están los accesorios del del aliento atómico de gotila oh no está dando bueno ya vimos a gotila vamos con a ver me acuerdo que el segundo que hice fue y y y y usé diferente cosa amarillo para para intentar hacerlo pero me salió el chocobono la cola está así a cambio es tener y así puede volar tatatá se va volando se cae ok el segundo que hice fue el que está allá eh ese vamos a ver este es el segundo que hice digo el tercero que hice caigo bueno le falta esto eh yo por ahí no sé cómo hacer cortes porque lo estoy grabando en mi celular o si no tengo que dejar mientras espero voy a mirar ok acá no pero nunca pero no pero no sé si es si es si lo encuentro y lo saco bueno bueno este galligen tiene eh asesorios especiales como saben alguien tiene dos dos manos estas son las sierras ahí está las sierras y acá tengo las cuchillas que tiene en la primera película de fina world vamos ahí lo estoy poniendo ahí lo estoy poniendo pon ahí y ahí es y ahí es también voy a hacer esto así 2 2 2 2 2 3 6 2 3 3 3 2 2 3 3 5 5 pasamos con otro vamos con el el cario está un poco roto de las manos porque cada vez cuando le abro la mano ahí está roto ahí, no enfoca ahí está roto la roto no sé por qué se me rompió solamente lo pude hacer y lo puedes quitar esto, así como tenía los cañoncitos lo que tenía el primer mechagoxil pasamos con el otro que sería Violante Violante ya saben que estuve en la película de guaxila guaxila versus violante tiene sus manitos digo, su planta carnívora no le puse tanto detalle ahí está la panza bueno, es algo simple ahí le creo que le voy a ocupar hacer que moría vamos con borne y guaxila ya sé que no es lo mejor parece guaxila con la cabeza al revés a ver, si enfoca enfoca miren parece un t-rex con la cara deformada y este tiene un accesorio que le toca a la boca bueno acá está acá acá digamos con n-c-rex me como es saben que gurna y guaxila es el en la con la parte de guaxila es de fuego me llaman que gurna cuando es gurna lanza fuego bueno dip categora agarraré la presión lo que喜 lanzó fuego hijas ya vimos a bernicoxil, lo dejamos ahí, pasamos con, me quedan, ok, vamos con Rodan, acá lo mejoré hace, hace no sé cuánto, en el 2019, porque salió, el rey de los monstruos, y ahora, vi que tiene una cola, una cola ahí puntiaguda en las patas, y esto puede abrir la boca, uy, he perdido se me salió la, el pico, pico de Rodan, el pico de Rodan, ahí, no podía abrir la boca, el pico de acá arriba se salió, ahora puede abrir la boca, bueno, es simple, ahora pasamos con, el mutuo, la mutuo, en realidad, la mutuo hembra, acá está la mutuo hembra, esto tendría que estar levantado, a ver, ahí, tanto no, ahí, 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 ahí están las patitas, ahí está el, la panza, para poner los huevos, y su accesorio es, ¿dónde estaba?, ¿dónde estaba?, esperen que lo estoy buscando, este, el mismo, yo mismo, acá está, el accesorio de los huevos, bueno, ahí está el naranja, que lo sepa, por el rey, lo dejamos ahí, bueno, vamos a dejar lo que vimos acá, acá, que se verían, King Ghidorah, el mutuo, Pernicoxil, esto, lo corremos, para allá, no, ahí, 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 ese no, voy a decir, no, y acá pasamos con, con, la gran reina de los monstruos, Mothra, 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 en el 2019, con las alas más grandes, y cuerpos pequeños, ahí, puedo volar, ahí, hice su, su, su espina, sa, sa, una vega, eso, bueno, Mothra tiene dos, acesorios, en realidad, uno, porque, ya saben quién es, este, amiguito, el acesorio, que sería, la larva de Mothra, bueno, es, el huevito, el huevito, de Mothra, que es azul, y yo hice este huevo, como diciendo, el de Batra, porque no se cama, el huevo de Batra, y eso, y acá estamos, con Batra, un Batra es simple, porque no tenía tanto negro, y es del tamaño, de mi, casi pulgar, de un, de mi pulgar, ay, es de tamaño así, bueno, es simple, o sea, porque tendría que hacer las dos, las dos, la mariposa, y el de Batra, y el de Batra, enfócate, enfócate, ahí está, si el de Batra, yo le hice eso, como diciendo, como un pinche, yo creo que le vi un pinche, él está mirando, nada más, ok, acá tenemos a, chan, 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 tenemos a, mega king, y ahora, ahí tiene sus, cosos, su sala, y la cabeza robótica, pues allá, no tiene, no tiene ningún accesorio, ok, vamos con el último, el último, que sería, Destroyer, Destroyer no tiene ningún accesorio, esperen que le arregle el cuerno, que se lee siempre, esto, plastilina de este color, siempre, ok, Destroyer es simple, tiene ahí, los cosos que se me salen, las, las, las otras, las no sé de qué pasa, en la cabeza, las manos, la cola, con el, es simple, pum, pero después acá no tengo nada más, acá vean, si me preguntan, eso qué es, es un módico, que quizás es un oxila, pero no me salió, hice un oxila, un, mix, mix oxila, no tiene mandíbulas, porque es mi hermana, ok, tiene las alas ahí, tapita horta, marrón, ahí lo que me, porque queda una colar, y lo he puesto, que era, un tipo que salía, de abajo de la tierra, y se comía todo, como ven, ahí están los dientes, lo hice, para poner, las cosas de motra, donde, cambia, de la, donde está, donde esto, se mete, en su, grisalidad, y sale, en motra, por eso, uy, uy, perdón, motra, ahí está, bueno, terminé este vídeo, que está durando un montón, adiós, y y y y y